¿Qué dijiste? ¿Qué acaso me quieres infartar? ¿Dijiste que soy tu pareja? Tome nota, señor. ¿Escuchó lo que dijo mi ex guardaespaldas? Es muy en serio, ¿eh? Yo lo estoy diciendo en serio. Muy en serio. Bueno, terminen de hablar esto entre ustedes y luego conversamos del otro tema que aún no hay tiempo. Primero te tienes que recuperar. Oigan, me alegro. Siempre pensé que hacían una muy bonita pareja. Dispareja, pero bonita. ¿Es en serio, chaparrita? Mira, mientras tú quieres estar conmigo, yo voy a estar a tu lado. Siempre. Perdón, entiendo que pasaste por un momento difícil. Sí, fue muy feo. Es agente, es gente que trabajaba con mi hija y no sé, no sé ya cómo quitarmelos de encima. ¿Y por qué no llamas a la policía? Eso voy a hacer si siguen molestando. Bernardo, yo tuve mucho miedo de que algo malo te fuera a pasar. No, no tengas miedo por mí. Esto no va a volver a pasar. Ve, Clarita. Ve. Ve adentro. Se complicó todo. Ahora no solamente Fabiola está enamorada de Miguel Valdés, sino que él también está enamorado de ella. Esa sí que es una mala noticia. Espera, eso no es lo peor. Cometí un error. Tú me lo advertiste, pero no te escuché. Ahora no puedo dejar de pensar en ella, tío. Me gusta demasiado. ¿Qué? Hay que tener mucho cuidado. Juan Marcos está en la mira de esos narcos porque mató a uno de ellos. Gracias por tus consejos, ¿eh? Yo sé hacer muy bien mi trabajo. No te pongas a la defensiva, solamente te estoy contando. Si mi vida fuese otra, lucharía por ti. Pero como no tengo mucho para ofrecerte, ni siquiera paz o tranquilidad, no me perdonaría volver a ponerte en peligro. Sí, y yo no te he pedido nada. Lo sé y no te imaginas cuánto me duele. Estás con él. Perdona, David, pero te voy a pedir una sola cosa. No me mires con ese odio. Yo me voy. Yo me voy contigo. ¿Sí? Ay, Willy, al fin. ¿Dónde estás? Mamá, mamita, estoy en el aeropuerto y ya conseguí un pasaje para Berlín. Pero si te fuiste con lo que tenías puesto. Sí, ma, pero no te preocupes que yo creo que con lo que tengo puesto me va a servir. Igual yo me compro un abrigo. Lo importante es que estoy aquí. Mamá, estoy pendiente de este miserable. Yo quiero estar cuando ese asqueroso del tiro final. Por lo menos tienes dinero. Mamita. Mamá, acuérdate que yo siempre ando con el pasaporte en el auto. Y tengo las tarjetas de crédito. Y sobre todas las cosas, tengo el amor de mi Navarro. Está en el aeropuerto. La va a seguir hasta Berlín. Ay, la va a seguir hasta el fin del mundo. Ay, tu papá es un romántico. Y tú deberías parecerte un poco más a él. ¿Qué hice? ¡Ey! ¡Jessie! ¡Mi amor, yo qué hice! ¡Jessie! De verdad que no. Con permiso. Es propio, sí. De verdad que no. No puedo ser celoso. No está en mi naturaleza. No soy así. A mí me gusta que lo seas. Pero de verdad no puedo. Lo siento, pero no puedo ser celoso. Simplemente que con tu principito desteñido, no sé. No me gusta que esté cerca de ti. Me enferma que te hable. De hecho, me revienta cada vez que piensa en ti. Pero nada más. Ay, bueno. Menos mal que no era celoso. Lo que pasa es que, ¿sabes? Contigo me pasan cosas que nunca me habían pasado en la vida con ninguna otra mujer. Lamento tener que dejarte, pero tengo que seguir trabajando. Sé que eres un hombre responsable. Y esa es una de las tantas cosas que me gustan de ti. Vi cómo mirabas a Juan Marcos y a Laura. No quiero hablar de Juan Marcos, por favor. ¿Por qué? ¿Porque no te interesa? ¿O porque te interesa demasiado? Eres mi pasado. Mi pasado doloroso, al que no quiero regresar. Tú eres mi presente y quiero que seas mi futuro. ¿Entonces no te has arrepentido de querer estar conmigo? No. Y mientras no dejes de quererme, yo siempre voy a estar contigo. Entonces siempre vamos a estar juntos. Porque yo nunca voy a dejar de quererte. No dije una palabra en todo el camino. Está enojado por lo que le dije. Sé que fue una imprudencia en mi parte confesarle lo que siento por usted, pero yo... Tú no tienes nada que ver con lo que me está pasando. Si está incómodo, puedo pedir un reemplazo. No quiero ningún reemplazo. Te quiero a ti. Mientras esperamos el vuelo, voy a revisar cómo va el partido. ¿Cómo? ¿Lo estás viendo en vivo desde tu tablet? Sí. Me gusta mucho porque puedo ver mi servicio de televisión en donde quiera que esté. ¡Guau! Se ve súper bien. Samantha, no me gustó nada que Nicolás se haya visto involucrado en todo lo que pasó. Sí, yo sé. Yo no le quiero dar mal ejemplo. Bueno, pues entonces vas mal. ¿A qué te refieres? No, que Willy es un enfermo de los celos, que no confía en ti, que te va a asfixiar, que no te da ni un segundo de paz ni libertad para que te desarrolles en tu trabajo. Mira, Esteban, yo soy la única que tiene derecho a hablar mal de Willy. Quiero que eso te quede muy claro. Yo a ti ya te he perdonado muchas cosas. ¡Ven! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! Yoni ya debe estar por llegar. Y ojalá que no se demoren, yo tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! Mira nada más. Ahora que les veo las caras y los golpes, no tengo la menor duda. ¿Alguno de ustedes dos fue el que habló? A ver, ¿quién le dio mi nombre a Luis Martínez? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Todos ustedes van a pagar con su vida. Me voy a volver loco. Hola. ¿Qué quieres? Por ahora que estoy contigo estoy mucho mejor. ¿Por qué? Ahora soy tu novia, ¿no? Sí. Eres mi novia. Aunque esa palabrita me hace regresar a los 20 o algo así. Espera, espera. No, no. No te hagas. Solo te pido que no te empieces a comportar como una novia normal. No lo eres. Hola, Miguel. Habla Camilo. Nada. Lo que pasa es que estoy aquí esperando. Bueno, es que estoy un poco ansioso porque pasa el tiempo y nada que llega Gustavo. Tranquilo. Mira, es que la verdad yo no quiero que Gustavo pierda su empleo por mi culpa. Pero a lo mejor esa gente no va a cumplir. A lo mejor me dijeron que sí para que me quedara tranquilo, pero... Pero a lo mejor lo que quieren es matarme. Tranquilo, Camilo. Tú estás entrenado. Estás preparado para esa situación. Solo relájate y confía, ¿ok? Tú eres muy valiente y lo sabes. Ok. Dale, chao. Nadie tiene un corazón valiente más que tú. Sí. Tú. Hey, Gustavo. Por fin llegas. Ya está todo preparado para esta noche. Hablen por las buenas. ¿Quién fue? ¿Quién dio mi nombre? Es una lástima. Entonces va a tener que ser por las malas. Fui yo. Fui yo. Me amenazaron con mi hija que la iban a matar. Dante. ¿Tienes hijos? No. No. Ay. Entonces me tengo que meter con gente sin hijos. Los hijos traen muchas complicaciones. Lamentablemente, yo lo sé muy bien. Por favor. No me gusta andar matando gente. No soy como mi hija. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? Johnny. Yo te voy a explicar. No me gustan los testigos. Y la buena noticia es que tu tía de la selva, como tú le dices, se va a recuperar muy pronto y va a venir a la casa ya. Eso es de suerte. Oye, lo que pasa es que ella es linda, divertida, graciosa. Oh, sí, es lo máximo. Sí. Y oye, ¿tú la cuidas? Bueno, en realidad la cuidan los médicos, pero también yo. Por eso vine a la casa para darme un baño y regresar con ella a la clínica para cuidarla. Y oye, ¿y entre los dos me hay algo? Bueno, algo, algo, algo sí hay. Pero no quiere saber qué, ¿ok? Señor. Lo buscan. Hola, Mikey. Thank you, darling. ¿Qué pasó? ¿Te vas de viaje? Este, los dejo solos, pero estar pendiente. Tranquila. Que no hayan líos, ¿eh? Nunca. Bueno. Bueno. Es hora de bañarte. ¿Qué pasó? ¿Te vas de viaje? Mataron a Johnny. Tuve que escapar. ¿Quién lo mató? Mira, yo solamente lo encontré ahí, muerto, y ahora tengo miedo de que vengan por mí. ¿Quieres que te ayuden a algo? ¿Quieres que vayamos a la policía? No, no, no. Tengo amigos. La verdad es que yo solo vine a despedirme y a dejarte un recuerdo. Entre estas dos maletas tengo 10 millones de dólares. Una es para ti y la otra es para mí. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, no. No, no. ¡Gracias! Gracias.